¡Vaya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saca! 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 ¡Sabe qué! ¡Espera! ¡Espera Morredita! ¡Para Morredita! ¡Luna! ¡Ahí sí enfocan, eh! ¡Ahí sí enfocan! ¡Póngale! ¡Póngale la fuertita! ¡Póngale la fuertita! ¡Que hace la que vive bien que le gusta mover la escalera! ¡Ya! ¡Póngale rápido! ¡Póngale rápido, compañera! ¡Venganse acá al centro! ¡Venganse para acá! ¡Vengan! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Luna! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que el cuerpo y la cara está acá arriba! ¡No entiendo por qué ordena suiga! ¡Sólo se va para abajo! ¡No! 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 ¡Luna! ¡Póngale la música! ¡Póngale la música! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Mueva la cadena! ¡Eso! ¡Ráfaga! ¡Ráfaga! ¡Cuidado sobre la espalda! ¡Que nadie se acoja! ¡Ráfaga! 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 ¡Así! ¡Taca! 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 ¡Ráfaga! ¡Compañera! ¡Ráfaga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Sabe qué! ¡Está vuelto! ¡Está vuelto! ¡Está vuelto! ¡Está vuelto! ¡Paremos o perdí! ¡Pare! ¡Luna! ¡Párame la música! ¡Ya terminó, ¿no? ¡Sabe qué! ¡Más claro! ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¡Qué le pasó! ¡Compañera! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Compañera! ¡Es el cuidado de guantes! ¡Es el cuidado de guantes! ¡Es el cuidado de guantes! ¡Sabe qué! ¡Yo voy! ¡Yo quiero hacer una petición! ¡Si rubros compañera! ¡Aquí usted no lo hace eso mañana! ¡Y con trágicos! ¿Qué le parece? ¡Michela! ¡Venga con ratitón! ¡Infine!